Hey que puedo banda como estan mi nombre es Chaparrito y hoy 22 de junio del 2020 ha sido anunciada Min Min para Smash Ultimate y tendra salida de manera oficial el 29 de este mismo mes La verdad como a muchos les he comentado soy fan de ARMS y en su respectivo momento le dedique una gran cantidad de horas al juego Pero como en videos anteriores les he mencionado y les he confesado tuve que dejar de jugar debido a su sistema online que deja mucho que desear Pero bueno también les conté que la verdad me moría por ver a Twinten en Smash sin embargo entró Min Min y para serles franco de verdad me tiene bien 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 contento Y no solo a mi creo que a muchas personas les encantó la idea pues en cuanto a fanbase es de los personajes favoritos de la saga Sin embargo en el directo Sakurai afirma que realmente no fue una cuestión de popularidad lo que puso a Min Min en Smash Sino su mismísimo creador que cuando le preguntaron sin pensarlo dijo quiero a Min Min en Smash Y vaya sé que lo que quieren escuchar es una opinión o especulación competitiva del personaje así que ahí les voy Comencemos porque forma parte de este arquetipo de personajes que tiene herramientas para todas las situaciones Pues cuenta con el Mega Watt que es un personaje fuerte perdón un golpe fuerte pero lento Tiene el Ram Ram que es un golpe rápido y el dragón que es un golpe normal pero que al final tiene un proyectil Y justo este último tiene algo muy especial pues no solo combina el rango de un ataque sino también un proyectil de distancia Que al parecer dependiendo de la carga y el rango será aún mejor También quiero terminar rápidamente con este punto Los agarres del personaje son algo que de verdad muchos deben tener duda Y para serles franco es un agarre que a simple vista tiene una velocidad decente y un rango absurdo Obviamente esto era de esperarse pues la cosa principal de los personajes de ARMS es el rango Si me lo preguntan no creo que este sea directamente roto Sin embargo al igual que todo personaje nuevo va a haber que aprender a jugarle así que hablemos justo de este tema Creo que Min Min cae perfecto en la categoría de personajes de rango Cuya forma de ganarles es básicamente será estar cerca de ellos y romper el espacio Pero aquí es donde les tengo un pequeño truco señores Si estaban pensando que con proyectiles podrán ganarle fácilmente Aquí les tengo noticias Su tilt para arriba es como una chilena que te refleja proyectiles Pero no solamente eso Literal puede aventar smashes en el aire Que obvio no serán tan fuertes y largos como en su versión de tierra Pero igual son smashes en el aire lo cual lo vuelve una barrera total a este personaje A esto sumémosle que también cuenta con un jab Que depende de la fuerza con la que aprietes tiene un rango brutal y varias utilidades Pero no solo eso al igual que Ryu y Ken que acabo de mencionar Dependiendo de la fuerza o la velocidad con la que toques el botón Podrá salir un jab de rango o un jab corto O sea ya saben como la triple patadita de Mario Que en este caso por ejemplo en el de Ryu y Ken Sería cuando Ryu apeta rápido pues sale como el tum 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 Triple golpe Y cuando lo hace fuerte pum sale el jab fuerte Que a juzgar de la imagen que nos mostró Sakurai Puede ser mínimo frame 6 Lo cual es muy rápido y lo volverá difícil de entrar y jugar contra el personaje Pero por si fuera poco Min Min puede aventar smashes en distintas direcciones al mismo tiempo Eso si en el uno contra uno puede que no funcione tan cool O quizás si ya saben como en forma de trampa o de bait Pero imaginen jugando dobles o en parejas Creo que el personaje tendrá un buen lugar definitivo en el metagame Espero que la comunidad gringa no empiece con sus vans a personajes en situaciones O sea hacen dobles Porque que hueva los gringos Pero otra cosa importante del personaje amigos Es que al igual que puede mandar en teoría dos smashes en distintas direcciones También los puede mandar en la misma dirección y con variaciones Vamos a detenernos un poquito en esta parte Digamos que manda un smash a la derecha Tu lo escudas Y después tratas de saltar para acercarte Y oh sorpresa te llega directamente otro smash Pero asumamos que también lo esperabas y logras esquivar Pero oh sorpresa una vez más Cuando Min Min aprieta B al final de sus smashes Tiene una variación de regreso con un hitbox o ataque activo Que también te puede lastimar A eso también súmale que el personaje puede crear ángulos muy interesantes y creativos Digamos que si aventas el forward smash Y lo haces angulado hacia abajo Puede que rebote y luego saque un ángulo Pues de unos 20 grados hacia arriba pero que igual te sigue pegando Por tanto será un constante aprendizaje En resumen amigos puedo ver que este personaje Ahora si estoy dejando de leer mi guión y les voy a hacer 100% franco Creo que al igual que por ejemplo si se acuerdan cuando salió Corrin en el smash 4 Pues todo el mundo decía wey el forward smash más largo del mundo De verdad va a ser imposible Mucha gente estaba sufriendo con sus nuevos gimmicks Y chavos por favor no se alteren Obviamente Min Min al inicio del metagame va a ser un dolor de huevos para mucha gente Y va a ser bastante complicado Sin embargo lo que les puedo decir es que como todo va a requerir un nivel de adaptación bastante decente Siento que personajes como Fox Personajes como Sheik Personajes como Greninja Si ya saben personajes rápidos Pikachu Van a tener la capacidad de destruir completamente a este tipo de personajes Sin embargo como lo he mencionado Si piensan que con monos de proyectil le van a ganar a Min Min No lo creo directamente Pues después de regresar cosas Y a pesar de que su octil no sea tan bueno O sea no se vea como tan rápido Tiene un rango realmente brutal Tiene una recuperación bastante decente al estilo de O sea al estilo palutena me refiero por la física que tiene No por la teletransportación sino por la física realmente después de utilizarse En general creo que el personaje va a ser algo muy 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 bueno Si me lo preguntan claramente si lo voy a utilizar Creo que el mono tiene muchísimas cosas que ofrecer en general El diseño está chido, los skins están padres Me hubiese gustado claramente Ninjara o Twintel Pero creo que Min Min es más o menos como el Mario de ARMS Saben es como un personaje all round Que cuenta con un chingo de opciones y un buen de cosas que puede hacer Así que amigos la neta Yo creo que este personaje va a estar muy muy bueno Definitivamente vamos a sacar video en cuanto salga el mono Para que ustedes lo puedan ver Vamos a jugarlo en directo Y recuerden amigos que hoy al igual que todos los días Estaré haciendo directos de Smash En facebook.com diagonal chaparroto Espero verlos por ahí, espero le puedan dar like Y espero que puedan compartir Sin más que decir, mi nombre es Chaparrito